¿Qué es los productores que están en las zonas afectadas por alguna emergencia que puede ser hídrica, granizo o alguna otra inclemencia climática? Una vez que la provincia declara la emergencia agropecuaria y la Nación acompaña con resolución del Ministro de Agroindustria, entran a correr para aquellos productores que tienen certificado de emergencia una serie de beneficios, si es que se los puede llamar beneficios porque generalmente son productores que están muy afectados y nunca los beneficios alcanzan a compensar las pérdidas que sufren y los malos momentos que pasan. Hoy vivimos sobre todo en el litoral y las 3 provincias más afectadas, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, una situación de emergencia extraordinaria y como muchas veces dice el Ministro Brullaile, ante situaciones extraordinarias se requieren medidas extraordinarias, hemos trabajado y estamos trabajando mucho con AFIP, con los bancos, en una serie de beneficios y de medidas que seguramente se van a estar anunciando pronto a través del Ministro, pero volviendo a tu pregunta, es importante que tengan su certificado porque eso es lo que los va a habilitar para poder acceder a esos beneficios. Lamentablemente es un año muy complicado con el niño, la verdad tenemos 10 u 11 emergencias, provincias declaradas con emergencia, fundamentalmente las más conocidas que son Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, pero también está en emergencia La Rioja, Catamarca y Mendoza con granizos y Río Negro también dentro de hace poquito y probablemente algunas zonas de la provincia de Buenos Aires también porque ya la comisión de emergencia de la provincia se estuvo reuniendo. Nosotros desde el Ministerio tenemos el Fondo de Emergencia Agropecuaria que son 500 millones de pesos que la verdad es muy poco, no se actualiza hace mucho, pero es lo que tenemos y lo estamos tratando de manejar con mucha cautela y con mucha precisión porque es mucha la necesidad. Bueno, el objetivo es el que nos trazamos desde el inicio de nuestra gestión y que el Ministro Burjail nos pidió que estemos cerca del productor, que tratemos de llevar realmente los servicios del Ministerio, en este caso la asistencia a los productores damnificados de la forma más inmediata posible y encontramos que muchos de ellos tenían dudas o consultas sobre cuáles eran los verdaderos alcances de la ley de emergencia, cuáles eran los beneficios y también del procedimiento a través del cual pueden obtener su certificado individual de emergencia. Así que consideramos que estar cerca del productor de esta forma también es una obligación como funcionarios. La línea de call center que es el 0800 222 Agro y luego el correo electrónico que es emergenciasagro.gob.ar. Allí lo van a atender, en el caso del call center, operadores especializados que los van a poder informar sobre el procedimiento mediante el cual desde sus municipalidades o en sus localidades pueden obtener el certificado individual de emergencia que es requisito indispensable para acceder a todos los beneficios de la ley. Y por otro lado van a poder interiorizarse sobre cuáles son los beneficios que otorga la ley, que básicamente son tres tipos, beneficios impositivos a nivel nacional, o sea de AFIP, beneficios bancarios y la asistencia que a través de las provincias el Ministerio de la Industria de la Nación les puede hacer llegar.